Bienvenidos a la sexta semana de PlanetMTV aquí en Whistler, la penúltima. Una semana que tendrá como protagonista el inicio del montaje y de los eventos del Cranworth. Otra de las preguntas que nos habéis hecho llegar es sobre el nivel de los circuitos de cross country, porque siempre estamos poniendo un poquito las negras y las dobles rombo negras, pero por supuesto hay niveles para todos los públicos, pues desde el valley trail por el que estamos caminando, a pistas de tierra perfectamente compactadas, senderos ya un poquito más verdes, azules y por supuesto todos los negros y dobles rombo negros que veis. Para ejemplo de ello, comenzamos la semana con una ruta que hicimos María y yo, precisamente con un mix de todo esto, un poquito de valley trail, un poquito de sendero fácil, una cursión a unos trenes interesantes con grafitis y un poquito de pista negra, claro, para divertirnos. La pista de BMX de Whistler. Hoy estamos en el otro lado de Whistler, hemos venido pedaleando para conocer un par de trails nuevos de esta zona, 45 minutos, 10 kilómetros. Sí, más o menos, unos 10 kilómetros, un poquito más allá de Crisay. Hemos pedaleado por el valley trail, hemos venido y aquí empezamos un poquito la ruta y los famosos trenes descarrilados de una vía del tren que hay aquí al lado, que bueno, ya quedan grafiteados, pintados y... Bueno, algunas maderas y saltos tochos, pero que ya no están viables. Ya no están operativos, en su día hicieron un spot aquí con los trenes, saltando con madera, subiendo y bajando. Y antes de que comenzara todo el display con el montaje del Cranworth, las actividades para pequeños y grandes, nuestra rutina continuó como siempre, montando en el bike park, yendo a las clases de Dani en la escuela y nosotros disfrutando a lo grande. Con todo el montaje de Cranworth y lo que viene, además de más atletas y turismo, pues no hubo Fat West Day esta semana, pero sí que tuvimos Tunnel Ride en el Calhoun Valley, en un sitio donde normalmente no hay muchos trails, pero que sin duda, el fin de fiesta fue de lo mejor que hemos tenido aquí. Jueves por la tarde y llevamos un par de semanas sin... Tunnel, por fin. Volvemos a las Tunnel Ride esta vez, un poquito lejos de Whistler, vamos a conocer una zona nueva en el Calhoun Valley. Y dicen que es el tour de los osos, no sé. Si normalmente ya vemos bastantes osos allí arriba, pues aquí lo mismo, hay demasiados. Por aquí no hay trails que estén marcados ni que conozcamos, así que era el mejor momento para conocer cosas nuevas. Calentó pista. Bajada ahí a fondo por una pista llena de piedra suelta, dándolo todo, salvando los ojos del polvo. Yeah! ¡Ya hemos llegado otra vez! Le están preguntando el nombre porque ya ha ganado en chicas. Beber y hacer cosas a la vez es un mal asunto, y nos van a dar un hacha, nos van a dar un hacha para tirar. Le he ganado. La habitual fiesta de bienvenida para voluntarios del Crown Wars fue aquí, en el GLC, que ahora está bastante tranquilo, sin bicis y sin gente. Y por supuesto no faltamos ni a la fiesta ni a nuestra participación en el primer evento como voluntarios. Empezamos nuestra actividad voluntaria en el Crown Wars, con el Enduro de niños otra vez. ¿A dónde vas? Vamos a Los Lake. Bueno, aquí estoy, mi posición de Marshall No. 4. Aquí tengo que estar con la cinta para dejar pasar al público cuando no venga ninguno de los corredores. El aviso. Estamos en carrera. El primer corredor acaba de salir. En breve pasará por aquí. Como os he dicho, este va a ser un cruce delicado porque por aquí detrás vienen los niños de hacer de la Stage 1 para coger las Stage 2, que se cruzan por aquí. Así que aquí vamos a tener un poquito de jaleo estilo guardia. Y en pleno fin de semana de Crown Wars, mira todo lo que hemos vivido entre voluntariado y voluntariado. Para los que nos seguís otros veranos, estamos de nuevo en el evento estrella de chicas. ¿Dónde estamos? En la Leaf A-Line. La bajada más importante del Viper, la A-Line, nos la cierran solo para las chicas. ¿Qué significa para ti la Leaf A-Line sesión? Comfortable challenge. Es muy divertido. Significa que puedo hacer A-Line para la primera vez. Riding con chicas. Rorando con amigos. Rorando con los chicas. Estamos aquí paradas en el drone más importante de A-Line. Algunas chicas la han chequeado, y ahora van a hacerlo. ¡Vamos a aprender de a bailar! ¡Vamos a estar con amigos y niños! ¡Weberpar confianza! ¡Guay! ¡Gracias por las mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos esperamos!